Quiero pasar ahora al tema de tu familia. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo es la historia de tu esposa? A mi esposa la conocí en un show, en un concierto. ¿Ella es fanática tuya? No, no. Ella dice que no. Ella dice que no. Yo le creo. Fui a actuar a Viña, no al festival. Lo más cerca que he estado al festival de Viña fue en el 2012 cuando representé a Chile, que fue la última vez y ahí juré no competir más. Nunca más. No competir más. También un tema importante. Es por la Goma Duca. Te lo dejo ahí. Fui a Viña a tocar a un local de un amigo y bueno, yo estaba ahí cantando y de repente hice un paneo y veo una mesa y estaba ella. Y me gustó, me encantó su sonrisa. Amor a primera vista. No me atrevería a decir que amor a primera vista, pero sí que me gustó muchísimo. No hacía ella para conmigo, según la historia que ella cuenta. No queríamos que veisle que venga. Y me gustó, me gustó, me gustó. Y me bajé del escenario, terminé, empecé a saludar a la gente, hago una fotito y mi amigo me tenía reservado en el segundo piso un sector para que pudiéramos conversar, picar algo que siga. Y resulta que se, bueno, nos fuimos a este sector y se acerca otro amigo que trabajaba en el bar atendiendo. Entonces yo le digo, le puedo pedir un favor. ¿Quién es? ¿Tú pudieras decirle a esa chica que está allá que si me da su número de teléfono? Así de patudo. ¿Te atrevió? ¿Que si me da su teléfono? Y él me dice, ¿estáis seguros? Sí, pues dile que si me da el teléfono. ¿Sí, para qué si va a compartir algo? ¿Incluso que pueda subir, que piquemos algo, conversemos? Y me dice mi amigo, ok, yo voy. Y baja. Y mi amigo era súper tímido. Entonces llega al lado y yo veo que del segundo piso le habla. Y yo paraba en la baranda, así, mirando hacia abajo. Y él hacía gestos como que, ¿está bien? Y ella se da vuelta a mirarme. Y yo le hago. Es como, yo estoy pidiendo, dame tu número de teléfono. Me deja de mirar. Mira, mi amigo le hace, no. Y mi amigo se devolvió. ¿Ya? Y, pues, ordinariamente con una servilleta. O sea, ella estaba ahí en el número de teléfono. Lo primero. ¿Y cómo se llama esto? Y mi amigo me dice, dijo que no. O sea, pero en sí, teléfono, dile que venga un rato para que conversemos. Bajó, bueno, cuento corto. Bajó y esto después me lo contó ella, desde la experiencia de estar sentada en la mesa. Me dice, me cayó pésimo que hayas mandado a alguien, con una servilleta toda ordinaria, a pedir mi número de teléfono. Y me es que ha ido tú. Claro. Eso fue por la parte de ella. Pero cuando mi amigo se devuelve y le dice, oye, ¿sabes qué, Leandro? ¿Y si te por qué no? ¿Para qué conversen un rato? Al lado de ella estaba la tía. ¿Ya? Y la tía le dice, ¿qué pasó? No, es que Leandro, me dice mi esposa, es que Leandro me mandó a, que quiere mi número de teléfono, pero dáselo mi teléfono, ni que te fueras a ir a casar con el weble. Ahí mira lo que está. Y ahí se da vuelta y le dice, ya, préstame acá, el número de teléfono, y aquí estamos. Casado ya, con tres hijas y felices. ¡Gracias!